¡Fuera! 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 Para amenizar este encuentro vamos a recibir a Viviana Esparragosa, artista revelación banqueña, en compañía de Carlos Antequera y Edinson Rodríguez. Y esto es un homenaje para el maestro José Barros desde su tierra, el Banco Magdalena. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua, que partía del Banco Viejo Puerto, a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía, e impasible desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. ¡Fuera! Era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo. La piragua, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua. Y en el saxofón, Carlos Anteguera ¡Tóquelo, maestro! ¡Jobby! Doce bodas con la piel color más agua Y con ellos el temible Pedro algún día En las noches a los remos le arrancaba Un melódico crujir de hermosa cumbia Doce sombras que ahora viejas ya no reman Ya no cruje el madera, ven en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Nova! ¡Ay, Nova! ¡Ay, Nova! El chupa flor, chupa la flor A mí me gusta chupar tu boca Ven para acá, mi dulce amor Dame un beso que solo a mí me toca Y el chupa flor, chupa la flor A mí me gusta chupar tu boca Ven para acá, mi dulce amor Dame un beso que solo a mí me toca Y cuando yo mi mano te dé Cuando yo mi mano te dé Y cuando yo mi mano te dé Cuando yo mi mano te dé Ope, óyelo Dicen que yo te quiero a ti Porque tienes mucha plata y oro Ganas me dan de irme de aquí Esta gente no sabe que te adoro Y dicen que yo te quiero a ti Porque tienes mucha plata y oro Ganas me dan de irme de aquí Esta gente no sabe que te adoro Y cuando yo mi mano te dé Cuando yo mi mano te dé Y cuando yo mi mano te dé Cuando yo mi mano te dé Cuando yo mi mano te dé Y cuando yo mi mano te dé Enseguida te llevo a mangue Y cuando yo mi mano te dé Enseguida te llevo a mangue Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permite que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permite que reine la paz? Violencia, maldita violencia. Violencia, maldita violencia. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Así finalizamos esta alborada Los invitamos a estar conectados a partir de las 9 de la mañana Con la primera ronda de eliminatorias en el marco de esta La 37ª edición del Festival Nacional de la Cumbia Nuevamente virtual También los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales Recuerden que somos cumbia, somos festival, somos patrimonio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!